Buenas tardes, Día Político por TSI. Quiero saludar esta tarde al abogado Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ. Abogado, un gusto saludarle. Mucho gusto. Qué bueno que me acompaña aquí en el Día Político. Un gusto y ya sabe, estamos abiertos a las invitaciones siempre para aportar en su programa. El informe que ustedes tienen de la labor legislativa hasta este día, por favor, cuéntenos. Sí, parte de ese monitoreo que nosotros hemos realizado, inclusive ya presentamos una primera entrega que fue de los primeros seis meses, en donde destacamos esa baja productividad legislativa que ha existido en el Congreso Nacional de la República y que obviamente va a ser una tendencia para la segunda entrega que vamos a presentar de julio a septiembre, que se va a hacer la próxima semana, orientado a temas puntuales, sobre todo por cómo ha estado cerrado el Congreso Nacional de la República, esa falta de acuerdos, esa falta de consensos que al final de cuentas no se materializan en cambios que vengan a generar algún tipo de resultado en la ciudadanía hondureña. El monitoreo pasado nos dio datos trascendentales, se habían presentado cerca de 290 proyectos de ley, de los cuales solo 42 habían sido aprobados, bueno, 52 aprobados y 42 publicados en la Gaceta, y la alta erogación de fondos públicos, 127 millones solamente en los sueldos de los diputados, cerca de 68 millones en un pago de viáticos, en donde Francisco Morazán destaca como ser el departamento que se le paga más viáticos a los diputados, y que sería interesante conocer las razones, porque muchas veces solo se publica el dato, pero sería bueno conocer las razones del por qué se otorgan esa gran cantidad de viáticos cuando la sede del Congreso Nacional pues está en Francisco Morazán, los diputados son electos por Francisco Morazán, por ende tienen que vivir en este departamento, y en ese sentido no necesitarían viáticos. Otro punto importante del tema de viáticos es que el mes de junio, según lo que la fuente reportaba en el portal de transparencia, también se reportaron esos cerca de 12 millones y tanto en concepto de viáticos, y el mes de junio pues era el receso legislativo, que también la ciudadanía hondureña pues necesitaría una explicación al respecto. ¿Ustedes le llaman viáticos o son las subvenciones que dicen los diputados que reciben? No, son los viáticos porque las subvenciones están en otras líneas, que es ayuda a personas, es ayuda con subvenciones otorgadas a ONGs, y creo que es algo importante y que no se debe de perder esa lupa, según lo que establece la ley, y es que las subvenciones no deben, o sea, son para terceros, es para ayudar a terceros, para ayudar a personas, para ayudar a ONGs, para ayudar a organizaciones sin fines de lucro que puedan hacer una ejecución de estos fondos en programas sociales, y no canalizarlas a través de los diputados porque si no, pues existe una alta probabilidad de que exista algún tipo de malos manejos de fondos, y tenemos ejemplos claros, por ejemplo, Arca Abierta, ¿qué fue Arca Abierta? Ese caso que judicializó la MASI en su momento, la solicitud de esas subvenciones a través de los diputados, los entregaban a algunas organizaciones, pero al final había un retorno para ellos. Bueno, yo aquí tengo un informe del pago de, bueno, son subvenciones, estamos hablando en el mes de agosto de 2023, usted contempla ahí, y son 28 millones de lempiras. ¿Este es el pago promedio que se da mensual? ¿De subvenciones? Más o menos en eso anda el pago de las subvenciones, pero al final de cuentas, esa es la importancia del acceso a la información, porque nosotros estamos teniendo muchos problemas con el tema acceso a la información pública, porque hacemos las solicitudes, muchas veces no se nos responde, cuando se nos responde nos dicen, remítase al portal que está en tal lugar, incluso tenemos hasta videos, remitiéndonos al portal, y que la información no está en el portal, o es información que está siendo incompleta y no está siendo desagregada, porque a mí me interesaría saber esos 29 millones, a quién se les otorgó, en concepto de qué, y no solamente que se publique, no una cifra como tal. Ahora, es decir, erogación por pago de viáticos, sueldos y subvenciones, versus labor legislativa, para usted ahí está el fracaso del Congreso Nacional. Sí, y lastimosamente el fracaso lo resentimos todos, porque hay temas que son muy importantes, que necesitan mejoras, el tema salud, el tema educación, el tema de lucha contra la corrupción, que tenemos pendiente todavía la instalación de la Sisi, o temas de seguridad, la aprobación del presupuesto que tuvo Dipanko, inclusive, y seguir generando algunos cambios en ese sentido. Pero, al final de cuentas, esta parálisis del Congreso Nacional, la podemos ver en dos vías, hacia el final de cuentas, y es para que se pueda hacer el análisis de la ciudadanía hondureña, si es una agenda de un partido político la que se está manejando hoy por hoy en el Congreso, o es una agenda de país, porque si fuese una agenda de país también, el tema de la elección del fiscal, no debería de cerrar el Congreso, se debería dejar de lado, se debería de negociar paralelamente, pero seguir trabajando el Congreso en temas de interés nacional. Perfecto. Tenemos, Piazún, tenemos a las diputadas Erika Urtecho y del Partido Liberal, y a la Secretaria General del Congreso Nacional, a la abogada Angélica Smith. Ha escuchado atentamente lo que plantea el abogado Juan Carlos Aguilar, acá de ASJ. Hay mucha erogación en pago de viáticos, salarios y subvenciones, dice ASJ. Versus labor legislativa, hay una labor muy pobre, dice en estos momentos, en el Congreso Nacional. Abogada Smith, le saludo. Sí, muy buenos días, es un placer poder compartir con ustedes, y pues saludos Erika, y pues saludo también al compañero que está en el estudio, y que hemos escuchado su planteamiento, su punto de vista, y precisamente eso es lo que nos caracteriza, el respeto a la libertad de expresión, el respeto al acceso a la información, desde el Congreso Nacional no tenemos nada que ocultar, y precisamente me apropio de sus palabras, se les ha dado la oportunidad de tener acceso a cada una de las acciones que realiza el Congreso Nacional, y pues hacerles saber que en el marco de ese acceso a la información, debe de tener pleno conocimiento también de que las labores legislativas no solo se resumen, o se subsumen, en lo que es el trabajo dentro del hemiciclo. Nosotros hemos recibido la instrucción directa y precisa por parte del presidente del Congreso Nacional, y el pueblo hondureño tiene pleno conocimiento también del cronograma de actividades que cada uno de los congresistas tenemos que integrarnos, desde el 27 de septiembre al 27 de octubre. Estamos trabajando en las diferentes comisiones, tanto lo que presidimos, comisiones ordinarias para poder reducir la moral legislativa, que eso es parte de nuestro trabajo también, que por eso nosotros devengamos un salario, no solamente por estar en las sesiones dentro del hemiciclo, sino que también sacar adelante lo que es las iniciativas de ley que se presentan por los diferentes congresistas de todas las fuerzas políticas, y pues reitero, ha sido de conocimiento público, y pues como ente deben de tener pleno conocimiento sobre cada una de las actividades. El día de hoy están programadas actividades de las diferentes comisiones en donde nosotros, los que presidimos, y reitero, los que integramos comisiones, hemos convocado y hemos sido convocados y nos estamos integrando a trabajar en cada una de ellas, y pues eso debe de saberlo. El pueblo hondureño, lamentablemente, no se lleva la información como se debería de llevar, y pues eso genera no solamente desinformación, sino que también polarización en la sociedad hondureña. Desde el Congreso Nacional, y lo puedo decir con mucha propiedad, pues yo soy diputada del Departamento de Santa Bárbara, en donde cumplo con mis deberes, cada uno de los congresistas debemos y tenemos un mandato popular, que es venir y representar al pueblo santabarbarense, en mi caso, y en el caso de cada uno de los congresistas acá en el Congreso Nacional, nosotros lo hacemos, y pues particularmente, y sé que muchos de los congresistas tienen esta solvencia moral de decir que efectivamente no estamos en una parálisis legislativa. Eso el pueblo hondureño debe de saberlo. Que en este momento no se haya convocado, el presidente del Congreso Nacional convocó para el día 17 de octubre, a sesión ordinaria, dio a conocer cuál es la agenda que se estará desarrollando. En este momento se está desarrollando el Congreso Infantil, el cual se instaló a partir del día domingo, finaliza el día jueves, para mañana estamos convocados, los miembros de Junta Directiva para acompañar a los congresistas infantiles, los 128 congresistas infantiles, es parte de nuestra labor también, y eso hay que dárselo a conocer al pueblo hondureño. Permítame, abogada, porque sé que ustedes tienen compromisos a esta hora. Erika Urtecho, por favor, tu opinión a lo que opina ASJ acá en Día Político. Bueno, buenos días, hola Ramón, saludos al funcionario de Aves Ej. Un saludo a mi compañera diputada Luz Angélica. Mira, decirte que lo que te puedo comentar es que definitivamente nosotros estamos haciendo un llamado a que regresemos a las sesiones. En efecto, se publicó un calendario en el cual está definida la fecha de las reuniones de las diferentes comisiones ordinarias. Sin embargo, yo creo que esto es algo que hemos manejado en el transcurso de estos dos años, se han trabajado a la par, las sesiones con las comisiones ordinarias. Con la situación actual de que no hemos logrado llegar a los consensos de elegir a las nuevas autoridades del fiscal general y adjunto al Ministerio Público, pues evidentemente hemos tenido esa detención de las sesiones ordinarias que normalmente teníamos. Sin embargo, sí se están llevando a cabo las comisiones ordinarias. Ahora, mira, yo creo que lo que tenemos que decir y lo que tenemos que, o sea, lo que tenemos que avanzar en el Congreso es a tratar de reducir esa mora legislativa que tenemos que es alta. Yo puedo hablar por lo menos como diputada del Departamento gracias a Dios que he presentado aproximadamente 20, 21 proyectos entre el año pasado y este y no he logrado que se haya dictaminado alguno de mis proyectos o que se haya aprobado en el Congreso Nacional. Esa mora legislativa es importante que la reduzcamos, es una deuda que tenemos, hemos aprobado proyectos importantes dentro del Congreso como pactos de proyectos de pactos de impunidad que en su momento así fueron denominados y que se derogaron con apoyo de la bancada del Partido Liberal, pero sí definitivamente creo que necesitamos retornar a las sesiones y, pero más que retornar a las sesiones es realmente llegar a los consensos que se necesitan para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público y poder proseguir con la labor legislativa normal y las sesiones ordinarias. Ahora, quiero decirte que, Mande. Te pregunto, tú como diputada del Partido Liberal, ¿existe o no en estos momentos parálisis legislativa? Yo considero que hay una parálisis legislativa, a pesar de que sí hay comisiones ordinarias que sí se están llevando a cabo reuniones de sesiones ordinarias, la falta de sesiones normales en el Congreso lo que incide es que no podemos avanzar con esos dictámenes que evidentemente han estado trabajando todas las comisiones para poder llevarlo al pleno y que se aprueben proyectos que pueden ser de un mayor beneficio de impacto social dentro del departamento. Ahora, mira, cada diputado, como bien decía Luz Angélica, es responsable, tiene una responsabilidad como legislador. Yo por mi lado, yo por mi lado también he tenido, he trabajado durante este tiempo que no hemos tenido sesiones ordinarias y me he dedicado a hacer gestiones a favor de mi departamento. Por ejemplo, trabajé en coordinación con la UNA, porque lo hemos hecho desde hace un año juntos y logramos que se aplicara en este mismo año por primera vez, es la segunda vez que se hace, pero dentro del mismo año, a 150 jóvenes de mi mosquitia, las tutorías, se dieran las tutorías y se aplicara el examen en Puerto Lempira, algo que no habíamos hecho antes. Luego también he estado trabajando con la UTH, te lo voy a anunciar, justo esta semana vamos a anunciar con el rector, si no es que mañana pasado, que la UTH va para el departamento gracias a Dios el próximo año y he estado trabajando con mis consejos territoriales. también me estuve en una gira de una semana con Alice Chacoford de la ONU para que conociera las realidades de los seis municipios, anduvimos como en cuatro de seis municipios, entonces yo como diputada te puedo decir que igual he seguido trabajando en beneficio del pueblo hondureño y hace poco también lanzamos ahí sí junto a la Secretaría de Agricultura y Ganadería el plan de agroalimentario del departamento para los próximos dos años. Perfecto, gracias Erika, le voy a pedir a la abogada Angélica Smith que me aguante un momentito para seguir platicando con usted aquí en Día Político, gracias Erika, muy amable, vamos a la pausa. Bueno, continuamos en Día Político por TSI, quiero que escuche la abogada Angélica Smith dos datos importantes, por ejemplo, ¿cuánto se ha pagado en subsidios en estos últimos meses? En estos últimos meses según la información que nosotros tenemos a respuesta de solicitudes de información va a la redundancia, y a la revisión de portales y los sitios web del Congreso Nacional se han dado 62.4 millones de lempiras en subsidios, bien sea ayuda a personas, ayuda a organizaciones no gubernamentales para la ejecución de estos fondos desarrollados en políticas y planes, políticas públicas, etcétera, pero no están desagregados y eso es lo que tal vez genera algún tipo de preocupación a la ciudadanía hondureña en función de que es parte de esa comunicación de la información que debe tener el Congreso y que incluso, y es algo que hay que ser muy objetivo y hay que destacarlo, este Congreso si ha mejorado con respecto al tema de acceso a la información con respecto al Congreso anterior, el Congreso anterior yo le hacía solicitudes de información y me la respondía al año, cuando tienen 20 días hábiles para hacer una respuesta, este Congreso si está abierto a la información no puedo decir que un 100% pero ha mejorado mucho y ha entregado información pero obviamente quedan cuestiones para mejorar como desagregar mucha más información solo acláreme esto estos más de 60 millones dados en subsidios son las mismas subvenciones o sea ustedes califican esto que prácticamente es un bono departamental es un fondo que se utiliza para generar ayudas ayudas a personas ayudas a organizaciones de organizaciones no gubernamentales para la ejecución de programas sociales bien sea chapear lo que se conoce popularmente hacer escuelas pintar etcétera pero que no está desagregado uno lo interpreta así porque ya sabe cómo es la dinámica y cómo se ejecutan esos fondos normalmente pero el congreso pues obviamente tiene su oportunidad para hacer una publicación más desagregada de esos fondos porque estos no son datos que nosotros nos inventamos como le digo o los recibimos vía solicitud de acceso a la información pública o a través de los mismos portales de transparencia del congreso son más de 60 millones solo en el 2023 no en los últimos 3 meses en los últimos 3 meses en julio agosto y septiembre bueno que es lo mismo que pusimos en pantalla los 28 millones que se dieron en agosto bueno dice ASJ que ha tenido acceso a la información abogada Smith que el congreso nacional ha sido abierto dice no hay un 100% pero que está recibiendo la información esto más de 60 millones ¿cómo se interpretan? por favor abogada Smith efectivamente y que bueno la objetividad con la que da la información al pueblo hondureño ASJ pues que la apertura y la transparencia con la que trabaja este congreso nacional puesto que cada uno de los congresistas que pues ha hecho uso de las subvenciones que hemos hecho uso de las nuestras subvenciones está debidamente documentado que el mismo debe de ser debidamente liquidado y con los documentos de soporte que cumplan la función social con el espíritu por el cual fueron creados de no ser así cada congresista será responsable y cantidades que no serán debidamente liquidadas serán deducidas de su respectivo salario este congreso del pueblo le caracteriza la transparencia combatir la corrupción en el país no es justo y es un acto cruel que en nombre de la necesidad en nombre de las ayudas sociales alguien se pueda o lleve a agenciarse fondos o recursos del estado para su propio bolsillo en este sentido nosotros somos claros el presidente Redondo la junta directiva ha sido clara es necesario la ayuda el contacto que nosotros tenemos como diputados en nuestro departamento de manera permanente las necesidades son grandes me escucho le escucho le escucho abogada hola le estoy escuchando abogada le estamos escuchando las necesidades son grandes y ok y pues en este sentido cada uno de los congresistas reitero que ha hecho uso de las subvenciones que son que están enmarcados dentro de lo legal no se está haciendo ningún acto irregular ni mucho menos saqueando los fondos del congreso nacional para beneficiar algún diputado en particular estas ayudas llegan directamente a las personas que lo necesitan y que bueno que asociaciones como ASJ pues sean veedores como sociedad civil de la transparencia del manejo correcto de los fondos públicos porque precisamente esa es la función que deben de cumplir la sociedad civil y llevar la verdad al pueblo hondureño y pues no ser parte de la polarización y de los engaños que muchas veces es objeto el pueblo hondureño para seguir creando división en la sociedad hondureña nosotros seguimos trabajando seguimos actuando de la manera más correcta y lo seguiremos haciendo tienen que tener la certeza la seguridad que el congreso nacional presidido por el ingeniero Luis Redondo es un hombre que ha demostrado con sus acciones que es un hombre que combate la corrupción nosotros también como parte de la junta directiva y por sus mismos desde nuestro hogar pues estamos demostrando de que efectivamente hoy más que nunca debemos responderle a un pueblo hondureño de la manera más transparente gracias abogada Angélica sé que tiene compromiso también muy amable por acompañarnos gracias gracias usted maneja otros datos en cuanto a proyectos si mire los últimos tres meses lo que es julio agosto y bueno septiembre parte del monitoreo pues lo abarca al menos desde la perspectiva financiera o económica pero no la productividad porque no sesionaron durante todo el mes de septiembre pero en esos prácticamente dos meses se presentaron 77 proyectos de los cuales solamente 28 fueron asignados a comisiones es decir que 49 todavía están engavetados esto se suma todavía más a esa gran mora legislativa que tienen ellos porque yo no dudo que trabajen quizá en algún momento y que tengan ese trabajo de comisiones ordinarias dentro del Congreso Nacional el problema es que tienen acumulado una gran cantidad de proyectos de ley sumados a estos nuevos proyectos que algunos ni siquiera se les han dado trámite y un ejemplo de eso fue lo que decía la diputada Urtecho ella ha presentado entre el año pasado y este año más de 20 proyectos y ninguno tan solo ha sido dictaminado entonces al final de cuentas eso deja mucho que desear deja un mensaje también claro desde el Congreso Nacional de que no es una prioridad el hecho de darle trámite a muchos de esos proyectos que podrían venir a generar cambios directos en las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños abogado Russell Antonio Tomé Flores vicepresidente del Congreso Nacional su reacción por favor a este tema en día político abogado Russell Tomé bueno creo que ya no lo tenemos estaba en línea ¿cuántos diputados no trabajan? mire pues ese dato no se lo podría decir ahorita lo vamos a presentar la próxima semana pero un dato que si le podría generar y con respecto a la asistencia es que imagínese que en estos últimos tres meses hubo nueve sesiones nueve sesiones de esas nueve sesiones algunas se extendieron y pues se llegó a trabajar catorce días ahí pero de esas nueve sesiones solamente hay ocho diputados de 128 si solo agarramos propietarios que asistieron a las nueve ocho ocho de 128 de 128 que solamente y esos ocho son del libre y de esos ocho la mayoría son del libre porque tres o cuatro si no estoy mal y uno de ellos es la abogada angélica es porque son parte de la junta directiva y creo que está el abogado Tomé también ahí y me imagino yo que el resto son nacionalistas si hay un par de nacionalistas eso no fallaba hay un par vamos a la segunda pausa ya regresamos en día bueno tenemos un par de minutos para conclusiones abogado Aguilar no efectivamente no parte de ese llamado al congreso nacional es que se reúna sesione llegue a acuerdos elija un fiscal general y un fiscal general adjunto pero que también no olvide que este país es un país que está en una multicrisis necesita cambios en salud necesita cambios en educación en seguridad lucha contra la corrupción y al final de cuentas no está mal que los diputados viajen que los diputados hagan sus relaciones internacionales pero que vengan con acuerdos y que esos acuerdos los conozcamos el pueblo y que existe una rendición de cuentas integral también de los fondos públicos que se invirtieron para esa visita por ejemplo para el tema Rusia todavía seguimos esperando un informe de rendición de cuentas cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron qué beneficios va a tener el país cuál es la cantidad de dinero que se invirtió desde el Congreso Nacional cuál es la respectiva liquidación de esa cantidad de dinero y al final de cuentas pues eso es lo que está faltando creo que necesitamos mayor compromiso mayor madurez política porque no es posible que un Congreso Nacional siga paralizado prácticamente desde mayo desde que tuvimos el CAF vacaciones volvieron el tema fiscal y no se ha sesionado no se ha trabajado pero se sigue cobrando y aunque se trabaja en comisiones de poco sirve el trabajo que hacen las comisiones si esos proyectos no se elevan a pleno no se discuten no se aprueban y generan cambios en la ciudadanía hondureña Aguado, gracias no, ya sea un placer y está listando porque creo que hay otro viaje para China bueno, habría que esperar y esa es la dinámica que uno espera esa es la dinámica que uno espera que vaya a China pero que regrese con acuerdos que beneficien al país y que liquide bien los fondos pero que vayan a China si van a ir que vayan pero que no dejen de sesionar que no dejen de sesionar porque todo el mundo sabe que hay una parálisis legislativa y eso nadie lo puede nadie lo puede negar el sol no se puede tapar con un dedo hasta aquí el programa de hoy que pasen todos una feliz noche